El presidente Gustavo Petro continúa defendiendo la propuesta de que un tramo de la primera línea del metro sea subterránea. El presidente de la República dijo hoy que recibe una invitación del gobierno chino para dialogar sobre obras en Colombia y establecer el futuro de relaciones estatales y sociales. Aseguró que su propuesta del metro subterráneo no es un chantaje. Que Bogotá tenga un metro poderoso en favor de las mujeres, de toda la población trabajadora y estudiantil, no es un chantaje. En una larga cadena de mensajes en Twitter habló de varios aspectos de la obra, por ejemplo, los estudios, la financiación y los impactos de la tasa de cambio. Del gobierno de Duque existen unas vigencias futuras por 12 billones de pesos para la primera línea del metro. Eso no es suficiente. Dado el salto de la tasa de cambio, es necesario el diálogo entre la alcaldía y la nación para asegurar la continuidad de la obra. Según el mandatario, las obras que en este momento se realizan en Bogotá son complementarias y no del metro directamente. Hoy por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado. No es cierto que se estén realizando obras directamente del metro. Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes. Traslado de redes, patio, taller, pero aún no empieza la construcción. Aseguró que igual que se puede modificar el contrato adicionando tres estaciones subterráneas entre las 72 y las 100, que calificó de inocuas, se puede modificar el contrato para hacer las estaciones subterráneas entre las 72, la Caracas y la primera de mayo hasta Carrera 50, aseguró el presidente de la República. El intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cada vez es más intenso por la primera línea del metro de la capital del país. La alcaldesa de Bogotá le respondió en su cuenta de Twitter respecto a las demás obras que se deben financiar por parte del gobierno nacional. Abro comillas. Bogotá no se merece maltratos ni chantajes. A Bogotá, que nos ha dado todo, que nos da todo, la tenemos que querer y cuidar. Construir más metro, mejorar sus entradas y salidas, hacer más corredores verdes, mejorar andenes para peatones y bicis y mixtos para todos. ¡Gracias!